Coahuila, un estado con energía. En estos días, lo dijo bien el señor alcalde, la sequía aumenta las probabilidades de incendios. En la naturaleza los incendios son una parte de la vida, el fuego es una parte de la vida. Sin embargo, los humanos aumentamos el número de incendios provocando un desbalance en la naturaleza. Por lo tanto, combatir el incendio debe ser una prioridad hoy de nosotros. Y antes que eso, el evitarlos. Seguramente, Jesús, estos incendios que tuvimos en la carretera hacia el San Antonio, a la orilla de la carretera, pues fueron productos o de una colilla de cigarro o de un escape de un automóvil mal afinado o de algún incidente, alguna pequeña fogata, ahí en la orilla de la carretera. Creo que en evitar los incendios debe estar una gran parte de nuestros esfuerzos. Yo le voy a pedir a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado que intensifiquemos nuestra campaña de prevención de incendios, alertando al paciente, diciéndole al paciente que va a la sierra a disfrutar de la naturaleza. Que encender una fogata, realizar una carne asada, pues eso lo puede uno hacer en el domicilio de uno y no ir a poner en riesgo pues la maravilla natural que tenemos en todo nuestro Estado. El señor alcalde presume, obviamente es un municipio, pero, y lo hace muy bien y creo que es muy bueno, pero nuestro Estado, 152 mil kilómetros cuadrados, tenemos bosque, y ustedes lo saben, en muchas partes, en General Cepeda, en Parras, en Saltillo, en Ocampo, en Sierra Mojada, en Musquis, en Acuña, Boahuila, hay muchos lugares, por fortuna, arbolados. Y los incendios también pueden destruir nuestro semidesierto, en donde también hay una gran vida, una gran fauna y una gran cantidad de cactáceas y de elementos naturales que son importantes para nosotros. La destrucción de los bosques y de nuestro semidesierto provoca, además, la aridez de la tierra y la destrucción y con las venidas de agua y la lluvia, pues la erosión y de la destrucción pues de la tierra. Gracias a CONAFOR, gracias a las autoridades federales que están acá, sumemos esfuerzos, entonces, primero para evitar los incendios y segundo para combatir. los incendios. A los brigadistas, a los voluntarios, a quienes arriesgan la vida, porque hay que decirlo también que en esto de combatir los incendios se arriesga la vida y desafortunadamente hemos tenido pérdidas en el pasado de compañeras y compañeros, de compañeros de ustedes, de miembros del ejército mexicano. Decirles que vamos a estar atentos a que no falte nada, decirles que estamos agradecidos por lo que ustedes hacen y que en honor a lo que ustedes hacen intensificaremos las campañas de prevención diciéndole a la gente eso, que un descuido, un carro mal afinado, una colilla de cigarro que se avienta, una parada en un lado para prender una pequeña fogata, pues puede generar un incendio y puede costarle a alguien algo más que un incendio. A todos ustedes les quiero decir que se instala el comité, aquí me pusieron una fórmula muy sacramental de qué decir, pero estamos todos completos, no falta nadie y por lo tanto estamos instalados. Gracias. 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 Gracias.